Luego de la determinación de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, el menor de 15 años imputado como presunto autor del crimen de Sergio Ruiz Cerón, de 21 años, joven guardia de seguridad que habría sido apuñalado en al menos tres oportunidades por ese adolescente en el incidente registrado en el interior del supermercado Unimark de Alersa Histórico el pasado 7 de agosto, deberá cumplir el tiempo estimado para la investigación ahora en arresto domiciliario total, esto luego de que el Tribunal de Alzada, por dos votos contra uno, decidiera cambiar la figura de una internación provisoria a que cumpla los 120 días de investigación en su domicilio. En este sentido, la fiscal regional Carmen Gloria Wittberg explicó que respetarán el fallo pero en base a los antecedentes y lo avanzado que va el proceso de investigación, no descartan el solicitar revocar dicha medida. Por supuesto, y si existen los antecedentes, nosotros por supuesto que ejerceremos ese recurso. Mientras tanto, el proceso investigativo sigue adelante por parte del OS9 y el Labocar de Carabineros para poder demostrar científicamente la participación del adolescente en la muerte del vigilante privado. La decisión que puedo entregar es que es una resolución judicial y por lo tanto, como tal, si bien nosotros podemos no compartirla, la tenemos que respetar y acatar. En tanto, se cumple esa medida cautelar, nosotros vamos a estar conformes y si él la incumple, por lo tanto, solicitaremos la respectiva revocación. Cada vez que ocurre un hecho como este, hay que establecer dos cosas. En primer lugar, hay que acreditar que ocurrió un hecho, en este caso el que ustedes ya conocen, y en segundo lugar, hay que acreditar quién cometió ese hecho, el autor o el partícipe. Y en ese sentido, si bien el menor está formalizado, nosotros tenemos que continuar la investigación hasta llegar a la instancia final que es el juicio oral. Lo cierto es que el Ministerio Público siga adelante con el proceso de investigación, ello con miras a lo que podría ser una nueva audiencia de revisión de medidas cautelares en la que la Fiscalía solicitaría que el menor vuelva a la internación provisoria al interior de un centro cerrado del Sename.